Gracias, gracias por continuar con nosotros y proseguimos el recorrido por Venezuela y ahora corresponde el turno a Jesús Albino quien nos reporta desde el oriente venezolano en el estado de Anzuategui. Jesús hacemos contacto contigo, buenos días. Gracias Carlos, buenos días. El contacto desde el estado de Anzuategui para informarles respecto a que luego del anuncio hecho por Nicolás Maduro de decir que existen mafias para el suministro de combustible en muchas zonas del país, pues se han determinado, se han detectado algunas situaciones irregulares en esta entidad de Venezuela. Situaciones que han salido a la luz pública producto de la denuncia de los mismos transportistas, por ejemplo, quienes deben comprar el cupo de huellas de gasolina a otras personas para poder seguir trabajando. Los transportistas señalan que los 120 litros de gasolina que les suministran mensualmente les alcanza para uno, dos, máximo tres días y esto trabajando día por medio. Sin embargo, pues ellos han buscado la solución comprando cupos de gasolina para no tener que pagar la precio internacional, pero también defensores de derechos humanos denuncian la existencia de más tomas ilegales de gasolina en diferentes zonas de los oleoductos del estado de Anzuategui y esto podría generar situaciones similares a las que se vivieron la semana anterior en Barcelona, donde hubo una fuerte explosión que lamentablemente dejó a una persona fallecida. Pues estas tomas ilegales estarían distribuidas en diferentes zonas del estado y la situación podría repetirse. Carlos. Gracias Jesús Jalvino. Nos vamos a Maracaibo, en el estado Zulia. Edwin Prieto nos entrega el reporte. Hola Edwin, buenos días, adelante. Muchas gracias Carlos por este contacto a esta hora del día. Podemos informar desde el estado Zulia que las colas para surtir gasolina en toda la región occidental de Venezuela no le dan tregua a los ciudadanos. Muchos tienen que pasar hasta dos días en una fila de vehículos para poder surtir sus vehículos con gasolina en algunas estaciones de servicio dolarizadas, porque el carburante prácticamente ha desaparecido de las estaciones de servicio que fueron anunciadas como subsidiadas por parte del régimen de Nicolás Maduro y esto ha generado un colapso en todas las ciudades del estado Zulia por la falta del combustible. Cabe destacar que durante los últimos días del año 2021, justo después de realizadas las elecciones regionales, hubo como una tranquila calma en todo el estado Zulia porque comenzó a verse el combustible en las distintas estaciones de servicio, sobre todo en las dolarizadas donde llegabas a surtir gasolina y en menos de cinco minutos ya tenías tu tanque lleno con el carburante, pero ya para finalizar el mes de diciembre y comenzando el año 2022 la situación volvió a empeorar y lo cierto es que ahora no hay ninguna autoridad que dé alguna respuesta sobre la escasez de gasolina en el estado Zulia. Esta es la información que podemos llevar desde la ciudad de Maracaibo y con esto retornamos el contacto a los estudios en Miami. Gracias, gracias por el reporte y finalizamos el recorrido en el estado Lara en Barquisimeto donde Ramón Vélez ya nos tiene la agenda del día de hoy. Hola Ramón, buen día. Hola Carlos, muy buenos días para ustedes quienes a esta hora le sintonizan a través de la señal de EBTV. Comenzamos este reporte desde el estado Lara en la zona centro occidental del país con la agenda del día y es que acá se esperan dos informaciones. La primera de ella, una denuncia por parte de familiares, de niños que se encuentran recluidos en el hospital pediátrico, esto a propósito de la falta de aire acondicionado específicamente en el área de oncología. Y la segunda, se espera una protesta por parte de los trabajadores jubilados de la administración pública, esto ante la situación que actualmente ellos tienen en cuanto al tema salarial, precisamente con los beneficios que ellos perciben. Los detalles de estas y otras informaciones van a ser ampliados en próximos contactos. Por ahora, retornamos el pase con usted al estudio en Miami. Gracias Ramón y gracias al equipo informativo de EBTV. Derlis, Fabiola, Ruth, Ramón, Edwin y Jesús nos han entregado la agenda informativa. Estas notas ustedes las van a tener ampliadas y con sus detalles en las diferentes emisiones de Noticias EBTV. Muchas gracias muchachos. Bien, y antes de irme a la pausa, tengo que decirles que usted cree que irse a Barbecue 58 y comer con la calidad que se come a Barbecue 58, con la atención que le brindan en Barbecue 58 y con la terraza local hermosa que tenemos, usted dice, no, no, yo no voy para allá porque eso es muy caro. Ahí tiene usted los especiales del almuerzo, mire, solo 9.93 para que usted disfrute de lo mejor en Barbecue 58. 9.93 entre las once y media del mediodía o de la mañana y las cuatro de la tarde. ¿Qué le parece? Vaya usted también a disfrutar. Además, usted que trabaja por ahí cerca y dice, vamos a comer algo divino, pero que no me salga muy caro, pero que sea chévere y que me quede cerca. Bueno, ahí tiene Barbecue 58. Mire, usted es la calidad de la carne que preparamos en Barbecue 58. Así que yo le invito a que usted vaya a disfrutar de la excelente atención de la maravilla que es Barbecue 58 a los mejores precios. Por solo 9.93 tiene usted el especial del almuerzo. Esas son las sales artesanales, esas que usted ve ahí al lado de la yuca, unas sales preparadas por nuestro chef. El aroma es una cosa fuera de serie. Vaya Barbecue 58. Al mediodía se pone de acuerdo con dos o tres amigos de trabajo. Vámonos todos a Barbecue 58 por solo 9.93. Disfruta del especial del almuerzo, el lunch special a 9.93 en Barbecue 58, que está en la calle 25 del Northwest, allí en la ciudad de Doral, frente al comando de la policía del condado Miami-Dade. Barbecue 58. Our grill, our rule. Barbecue 59.95 Gracias.